Música Que rayo, que rayo carnal, como andas? Eso es todo, saca el toque o que? Saca el toque Eso Ay, oje Aplácate loco, está re buena Ay, yo no quiero una flor para marcar Yo lo que quiero es mi negra pa' enamorar Y que me traigan una hierba pa' fumar Que aquí de frente me le voy a parar Que yo soy grifo y tengo mi pelo largo Vivo sabroso porque siempre trabajo Y si de aquí quieren que no me les vaya Pues que me traigan mi ramita ciriguaya Y que me den, que me den la ciriguaya La ramita, la ciriguaya Que yo me fumo y me fumo la ciriguaya La ciriguaya, la ciriguaya Y que me den, que me den la ciriguaya La ramita, la ciriguaya Que yo me fumo y me fumo la ciriguaya La ciriguaya, la ciriguaya La marihuana es la cosa más sabrosa Que al melenudo no le debe faltar Todos los locos fumamos esa cosa Y ya habían puesto nos vamos a parrandear No sé la gente por qué pisa la hierba Si la hierbita no se debe pisar Hay que cuidarla para que no se pierda La necesitan los reyes para fumar Y que me den, que me den la ciriguaya La ramita, la ciriguaya Que yo me fumo y me fumo la ciriguaya La ciriguaya, la ciriguaya Y que me den, que me den la ciriguaya La ramita, la ciriguaya Reyes colombianos también quieren ciriguaya La ciriguaya, la ciriguaya Y para todos los marihuanitos De San Luis Potosí, México Y el mundo entero A bailar la cumbia Y llévala, 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 llévala Wipa, 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 wipa La marihuana, tu bonitito Y le pusieron grifo chiquito La marihuana, tu bonitito Y le pusieron el marihuanito La marihuana, tu bonitito Y con la misma sabrosura, llegaron los reyes, ¡Colombianos! Y muévela, muévela, ¡ja, ja! ¡Epa! Ahí viene el diablo con sus cuatro hermanos, y se va a llevar a los marihuanos Ahí viene el diablo con sus cuatro hermanos, y se va a llevar a los marihuanos Y pura cumbia martinera, para bailar y gozar La marihuana La marihuana La marihuana La marihuana